Música Resaltaron además el buen comportamiento que este semestre han tenido los más de 30.000 hinchas rojos que en cada partido han acompañado al equipo. Las recomendaciones de las autoridades están encaminadas a garantizar la seguridad. La idea es invitar a los aficionados a que disfruten del partido, que hagan de esto una fiesta, que no hagan de esto una tragedia, que eviten llevar pólvora. No está permitido que llegue al estadio de alimentación, porque en la alimentación estaban entrando drogas, estaban entrando armas y estaban entrando pólvora. La aplicación del decreto de ley seca que prohíbe la venta de licor en los alrededores del estadio tiene inconformes a los comerciantes del sector. Nos dañan la Navidad. Todos los negocios alrededor del obelisco hemos trabajado durante un año cumpliendo todas las normas y lo que pasa es que esperábamos que al no haber clásico pues íbamos a poder trabajar. Nos perjudica porque nosotros vivimos desde el fútbol y por ese sector. Lo injusto es que la gente, o sea que fuera en toda la ciudad, pero solamente es que en este sector. Vecinos de la Tanasio Girardot esperan que en la gran final prime el buen comportamiento. Es que se lleva como vemos el mes, lleno de Navidad, de tranquilidad, todo el mundo feliz. Supone que un equipo de acá de la ciudad, queremos que todo el mundo esté contento. Las puertas de la Tanasio Girardot se abrirán a las 3 y 30 de la tarde. Las autoridades tendrán dispuestos tres anillos de seguridad y 1.500 policías alrededor de la unidad deportiva.